Al ministro de Hacienda tampoco le gusta la reforma a la salud. José Antonio Ocampo logró incluir un artículo que podría hacer que las EPS sobrevivan. Hay molestia del ministro de Hacienda José Antonio Ocampo con el presidente y otros miembros del gabinete. ¿Por qué? Lo hizo público en el último consejo de ministros donde se manifestó su molestia porque, al igual que le pasó al ministro Alejandro Gaviria y a la ministra Cecilia López, sus puntos de vista y apreciaciones frente a la reforma de salud no fueron tomados en cuenta a la hora de reactar las reformas. Sin embargo, logró incluir un artículo que podría hacer que las EPS sobrevivan. Se trata del artículo 54 que dice, las entidades promotoras de salud que cumplan las disposiciones técnicas que establece esta ley y las normas de inspección, vigilancia y control podrán ejercer las siguientes actividades. entre otras. Primero, crear y administrar centros de atención primaria en salud de los territorios asignados después de la territorialización dispuesta en esta ley. Segundo, administrar los sistemas de referencia y contrarreferencia a las personas vinculadas a sus centros de atención primaria en salud. Tercero, realizar o ejecutar las auditorías contratadas que requiera el sistema de salud. Este artículo se enfrenta al 54 con el artículo 149 del proyecto, que en el literal segundo dice lo siguiente. Las entidades promotoras de salud que a la fecha de vigencia de la presente ley no estén en el proceso de liquidación acordarán, con base en el reglamento que establezca el Gobierno Nacional, las reglas para la entrega a la población afiliada al nuevo aseguramiento social en salud, la cual se hará en forma progresiva y ordenada, de manera que en ningún caso esta población quede protegida en su derecho fundamental a la salud. A tal efecto, el Gobierno Nacional establecerá los sistemas de financiación e interrelación en todos los ámbitos que se requiera para garantizar el tránsito de la población de las entidades promotoras de salud al nuevo sistema de aseguramiento social en salud. Vamos a ver qué artículo sobrevive su paso por el Congreso, pero el ministro se hace en el bloque de los ministros a los que no les gusta la reforma. ¿Se quedará el ministro en estas circunstancias? Puente Darcy Quinn en la FM.